Panamena, Midamia. Hola Olga, yo voy leyendo los nombres de algunos que son raros. Ruth, bienvenida, Luis, bienvenido, Carmi, Gaby, las que me muestra y las que no me muestra también los saludo, Malbran, Ricardo, Nancy, bienvenida, Jennifer, Olguis, ay amé, Olguis, Torres, Elena, bienvenida, Alicia, bienvenida, Loli, Tuti, Raquel, bienvenida, Rock, me atrasé un poquito, les pido disculpas, pero bueno siempre creo que voy a terminar antes de lo que termino de hacer todo lo que hago previo a las meditaciones de autosanación, de meditación, perdón. Norma, bienvenida, Tamara, bienvenida, Michi, Pitaluga, Fabián, bienvenido, ¿cómo están? Cuenten algo, ¿de dónde son? María, bienvenida. Hola, Michi, ¿de dónde sos? Buenas tardes. María, bienvenida. Paki, bienvenida. Hoy tenemos una meditación de Pilar, bienvenida de Pilar, Cele, bienvenida. De Buje, también de Argentina, bienvenida. Provincia de Buenos Aires. De Bragado, Michi, bienvenida de Bragado. También Provincia de Buenos Aires. Nancy, Vegona, bienvenida. Irene, bienvenida. De República Dominicana, viene Ruth, bienvenida. María me dice, gracias por ayudarme con mi columna y sacro. Estuve muy dolorida. Bien, ¿y ahora estás mejor? ¿Estás mejor? Hola, Cele. Bueno, la idea justamente es a ir ayudándonos y, digamos, ir sanándonos y aprendiendo. Bienvenidos a los que van entrando. ¿No? Ese es como el objetivo. Cuando hacemos los vivos de autosanación, es para que, digamos, ustedes vayan viendo cómo desarrollamos las autosanaciones y, digamos, todo lo que se puede ir recuperando. Obviamente, una sanación en un live no es lo mismo una sanación o un trabajo de sanación más profundo, pero muchas veces desconectamos un montón de conexiones energéticas que son las que están generando las molestias, los dolores y, digamos, cosas que por ahí están más en la superficie del campo y que, como no las vemos, la mayoría no ven la energía, entonces no saben que, en realidad, que lo que hay ahí es una conexión que no tiene que estar. Ahora tengo un afta en la boca. Algo que, digamos, que no puede salir o que cuesta decir, ¿no? Y que, digamos, que trae dolor porque no, digamos, no sale bien del habla. Vamos a desconectar ahí un cordoncito que hay. Sí, son cosas que no pasé antes, sí. Ahí está. Alicia con vómitos. ¿Qué pasa en el estómago? Yo no voy a hacer autosanación, pero estoy chequeando un poquito porque me dijo María y entonces digo, bueno, voy a chequear cómo está. Vómitos. Flexo solar, alguna energía de, digamos, más allá de lo que uno pueda llegar a comer. En general es, digamos, alguna emoción que no estás pudiendo manejar de la forma adecuada, ¿sí? Hola, Carlos. Así que va por ahí. Yo comenté nomás, ¿ok? No, en otro, en un live de sanación, igual ahí te, digamos, ya te estoy pidiendo sanación, ¿sí? Pero va por ese lado, esa energía de este centro, ¿sí? ¿Qué es soñar con casamiento durante tres noches seguidas y muchos casamientos en un mismo sueño? Michi, ¿qué es soñar con casamiento? En realidad los significados de los sueños se los tenemos que dar nosotros porque tienen un contexto respecto de lo que vos estás viviendo en tu realidad. Entonces, en general es una información que viene del campo del astral que, digamos, el casamiento es un compromiso entre dos energías, ¿sí? Y en este caso vos estuviste viendo tres seguidos, o sea que serían tres compromisos. Yo no lo buscaría por ese lado, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de los compromisos? Me gusta María, que dice, gana de celebrar, de hacer una fiesta, ¿por qué no? Este, pero, digamos, si vas más a lo concreto, seguramente en tu vida hay algo respecto al compromiso que se te está mostrando a través de la energía del campo astral. Soy antifestejos, dice, ¡ah, mirá vos! Se ve que por ahí viene la mano, ¿viste? Nada de casualidad. ¡Qué genia, María! Me encantó. Bueno, voy a entrar un poquito en la energía de hoy, no sé si están preparados para esta energía. A mí, yo elijo la energía y conecto con esa energía y no sé qué va a pasar, ni mucho, siempre se los digo, cómo, a dónde me lleva esa energía, pero la voy recorriendo, ¿no? La voy sintiendo y, bueno, esta energía la estuvimos recorriendo bastante, estuvimos dos semanas con la renuncia y viendo distintos aspectos y fue bastante sorprendente para mí. Según lo que estoy viendo, sí, lo tenés que interpretar, obviamente, según lo que vos estás viviendo y según, digamos, el significado que vos le estás dando al casamiento, ¿sí? No puedo conectar en este momento con eso por alguna razón, este, pero, sobre todo, fíjate en qué contexto te aparece esa energía, ¿sí? Hola, Eva, me dice Carlos, renunciar a lo negativo de la vida, algo así, exacto, en realidad, eso es como todo un aprendizaje, ¿no? Me dice, María, me dice, qué lindo poder participar, gracias. Sí, es, digamos, es lindo, digamos, compartir, porque, digamos, yo no creo que las cosas sean casualidad, entonces, cuando alguien participa también es para algo, tiene un sentido. Este, bueno, les decía que entramos como en esta energía de la renuncia y la verdad es que siempre me sorprendo, para mí es como entro en la energía y digo, bueno, entiendo la energía, pero, cuando uno empieza a profundizar, va encontrando aspectos que, tal vez, nunca los habías pensado respecto de la renuncia, ¿no? Acá Carlos hablaba de renunciar a lo negativo, sí, somos aprendices de todos, sí, y además la información, digamos, que se va moviendo, si nosotros estamos despejados, puede ayudarnos mucho, el tema es cuál es nuestro canal de percepción y cuál es nuestro nivel de claridad, y la renuncia, para mí, tiene mucho que ver con este aspecto de, hay dos campos que se presentaron muy fuertes, uno es el campo mental, o sea, renunciar o no renunciar a determinadas experiencias que estamos viviendo, o lo que sea lo que estamos pensando renunciar, tiene que ver con la forma en la que estamos pensando en una energía, y el otro campo que se presenta muy fuerte y desde el que vamos a estar trabajando, específicamente, es el campo de la tierra, o sea, la renuncia es una energía bien terrenal, saber que somos energía de amor, sí, pero, digamos, es como encontrar esa energía de amor, es entender qué significa para cada uno de nosotros en esencia ser energías de amor, ¿no? Porque nosotros todos venimos como siendo amor, pero realmente a lo largo de nuestra vida estamos expresando amor o estamos expresando miedo, ¿no? Porque por ahí uno, digamos, habla de convertirse o estar en esa energía de amor, pero muchas veces la mayoría de nosotros en algunos aspectos de la vida, en lugar de estar en la energía de amor, estamos en miedo. hola Sol, buenas noches, voy a ir tratando de saludar mientras que vamos hablando un poco de esta energía que está tan buena, la energía de la renuncia, por lo que fui viendo a nivel espiritual, es una energía bastante avanzada y de hecho va integrando muchas de las energías previas con las que nosotros trabajamos. El miedo es inseguridad en uno mismo, me dice Carlos. Sí, el miedo es una, obviamente genera inseguridad porque es una energía que está vibrando a un nivel muy bajito en nuestro campo y entonces desciende el campo energético general. Me pregunta acá Alejandra si debe renunciar a lo que siente por Cristian y me está dando la fecha. Mirá, la respuesta que me llega es que hagas la meditación porque nosotros vamos a estar trabajando con esta energía para que sea tu respuesta si vos consideras que tenés que renunciar a una persona. Lo que yo te puedo decir respecto de las relaciones es que si esa relación no te lleva a vos a ser mejor o no te hace sentir mejor con vos misma bueno tal vez sea un momento para renunciar si ese es el caso o el momento de encarar las cosas como uno las quiere y ver que hay del otro lado porque muchas veces en las relaciones pasa algo de esto no me animo a decirle al otro lo que me pasó no me animo a ver si hay posibilidades porque ya si del otro lado el otro me dice no 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 estoy interesado o estoy interesado ahí yo ya sé en qué realidad estoy ¿no? muchas veces no nos animamos a enfrentar la realidad del otro porque puede ya ser dolorosa para nosotros antes de renunciar uno tiene que analizar cuál es el contexto para ver si en realidad y en qué campo renunciar no es lo mismo si yo estoy en pareja con alguien por ejemplo y la pareja no está funcionando y digamos pruebo a ver alternativas y veo que no cambia que por ejemplo renunciar a alguien con quien no estoy en pareja pero tengo la ilusión de que alguna vez eso se dé ¿no? y entonces también me está deteniendo pero en campo emocional entonces depende de nuestra percepción respecto de la realidad y de el avance que necesita hacer el alma si por eso renunciar al miedo totalmente porque nosotros digamos elegimos renunciar cuando estamos listos el concepto es saltar al vacío o sea si vos necesitás o estás eligiendo de alguna manera o preguntándote si renunciar o no a algo es porque digamos hay algo que no está funcionando de la manera que vos tenés las expectativas de que funcione las relaciones son para transformación de ser para el bien si en algunos casos si en definitiva si excepto que te hagan un daño tan grande que bueno que la transformación sea total no que va a renunciar será así o es poner un punto y seguimos aprendiendo a ver primero voy a dar una definición la definición es dejar aparte o separarte de algo de alguien si bien digamos nosotros no podemos separarnos totalmente porque igual estamos conectados con todo el campo energéticamente renunciar tiene que ver con muchas veces abandonar una pretensión que tenemos cuando esa pretensión o ese deseo nos hace sentir atrapados si porque digamos si yo estoy viviendo mis deseos o me estoy moviendo hacia mis deseos estoy yendo en el camino de lo que quiero conseguir pero distinto es si yo me quedo esperando que algo suceda mágicamente y digamos eso no sucede si entonces para mí va como por ahí según de dónde mires la renuncia o qué tipo de renuncia claro porque no es que hay situaciones en las que nosotros necesitamos seguir manteniendo una realidad o seguir intentando darle una oportunidad más pero tiene que ver con tu claridad en el campo primero de lo mental respecto de qué es lo que vos querés en tu vida y cómo una situación te esté impactando porque muchas veces nosotros estamos queriendo luchar por algo en lo que creemos pero tal vez estamos con un medio ambiente y de ahí que fíjense que esta energía de renuncia viene después de la interdependencia y están súper conectadas las energías no son energías separadas sino que vino exactamente después porque la energía de no renunciar tiene que ver con una forma de dependencia si gracias sale voy a avanzar porque se me quedó aquí como a ver me dice mi es un tormento últimamente he sido he sentido muchos miedos en mi vida sentimental mi alma gemela se retiró de la conexión por su pasado me he transformado totalmente si te entiendo Eli hay que trascender esos miedos o sea nosotros muchas veces cuando estamos en una relación o tenemos una expectativa de una relación esa relación está ocupando un lugar en tu campo energético si y digamos si la persona se retira del vínculo porque elige otra experiencia de vida y vos lo primero que vas a sentir es vacío porque de repente tu campo energético le falta algo que estaba ahí energéticamente la persona presente ocupa un espacio cuando la persona se retira queda el vacío y de hecho la renuncia es justamente aprender a encontrarte y conectarte con ese vacío porque ese vacío es la clave de tu evolución y de tu autotransformación siempre o sea esos vacíos que nos quedan en la vida muchas veces son la gran oportunidad que tenemos y lo voy a decir porque ya las cartas fue lo primero que me mostró y dije por qué conecta con esto y en un principio después cuando fui viendo todo el proceso claro ahí donde hay vacío se llena con creación con creatividad porque es la energía pura el vacío no es que no hay nada cuando alguien se retira de tu vida o algo se retira de tu vida vos tenés la oportunidad de tener energía pura para crear algo diferente entonces es la gran oportunidad por eso hay que estar preparado mentalmente para poder transmutar todos esos miedos que a todos naturalmente nos generan un cambio de vida o una decepción en la vida y convertir esa energía en un potencial de crecimiento para uno si claro gracias me dice Michi renunciar es aprender total bueno a ver acá Michi le dice no siempre Carlos bueno no sé a ver renunciar implica una comprensión de que algo en tu vida ya no está funcionando por eso vos decidís abandonarlo ahora y creo que es un es un primer aprendizaje el no siempre Carlos no me parece desatinado tampoco porque diría bueno depende cuál es el nivel del aprendizaje pero yo creo que hay aprendizaje coincido con el que es un aprendizaje la persona que se desafía a sí misma a renunciar a algo porque no todas las personas se animan a renunciar cuando tienen malas relaciones cuando están en un trabajo que digamos que no es favorable para ellas en muchísimos contextos con cosas que tenemos que tirar y no queremos tirar porque la renuncia viene no sólo de las personas o de las relaciones sino que viene de muchos aspectos a veces hay personas que no renuncian a una carrera que no les gusta o a trabajar en algo que no les gusta ¿no? Hay mucho de esto no es fácil que sabiendo que es tu alma gemela supongo que quisiste poner hay muchas almas gemelas o sea la conexión de almas se dan hay una yo no sé si diría comprensión equivocada pero un poco que nos estanca la energía femenina tal vez la idea de creer que hay una sola alma que vibra con nosotros de digamos de una forma que otras no porque nos limita en un punto sobre todo y básicamente lo que te diría es que trates de liberarte un poco de esa idea si es el alma que es para estar con uno el ser vuelve en algún momento por otro lado si es el alma que era para uno pero digamos por decisión de la persona decide un camino diferente nosotros tenemos que aprender a dejar que la persona haga su camino porque nos toca ser el nuestro y de verdad que no es fácil esto yo te lo digo y sé que no es fácil pero es la forma en la que vas a evolucionar si vos te quedas esperando a que la otra persona cambie su decisión vas a estar sufriendo porque no va a depender de vos tu propia felicidad sino que la felicidad está puesta en un tercero que al que vos no podés manejar si por eso las personas muchas tratan de manipular a los otros porque ponen su felicidad y sus sueños en base a un otro y entonces después cuando ese otro ojo que vaya a elegir algo que no es lo que yo quiero me desestabiliza todos mis planes ¿no? soltar un poco porque almas afines hay muchísimas y digamos y abrirnos a la posibilidad de estar con personas y parejas que realmente vibren con nosotros que puedan hacernos sentir que somos un equipo ¿sí? que podemos evolucionar juntos renunciar a la idea del alma gemela por ahí como como una idealización de que es una persona única y que solo hay una energía que se asemeja porque yo te diría que a medida que vos vas evolucionando en tu en tu energía por ahí alguien que vos creas que era tu alma gemela cuando vos no hiciste ningún trabajo energético cuando empezás a hacer trabajo energético decís bueno no sé ya no estamos vibrando tan parecido si esta ser es mi alma gemela tendría que estar evolucionando un poco ¿no? tendría que estar moviéndose porque yo ya me estoy moviendo entonces si no por ahí hay algunas otras almas gemelas que vibran más en la energía a la que yo estoy yendo a la que quiero ir porque ahí donde me apego a una energía me detengo la actitud del cambio si llama la actitud del cambio total es que en realidad un renunciar implica un cambio soltar que es difícil para mí tengo que trabajarlo mucho exacto bueno la renuncia es un soltar también viene con esta energía de digamos aprender a liderarnos de aquellas cosas que por ahí son nuestros deseos que yo había anotado por acá y me pareció interesante porque después lo taché puse uno puede liberarse de algo que no desea que es una forma de renunciar y está bien pero después puse que desea pero te hace daño también porque vos podés renunciar a algo que no deseás porque ya te diste cuenta que esto no te gusta pero a veces lo que sucede es que estamos como en esa contradicción que no queremos soltar cosas que en el fondo nos hacen daño ¿no? decía Alicia decía soltar las relaciones no son ataduras no debieran ser sí coincido con que no debieran ser ataduras hablo de los hijos y sé que su felicidad no entiendo ahí faltó algo y de su felicidad bueno hay que a los hijos también hay que aprender a renunciar cuando ya están en edad de volar hay que dejarlos crecer y evolucionar también ¿no? entonces la renuncia implica una gran conexión con la energía de compasión con la energía y digamos es una meditación que hicimos ¿sí? conectar con la compasión entonces es todo un proceso ¿sí? yo leí a ver que me wow qué tema inicie hace dos semanas una renuncia y cada vez voy mejor y me llega este tema hoy se me eriza la piel wow mira Ruth me dice genial bueno me súper alegro porque bueno no por nada los temas llegan en el momento que tienen que llegar no es fácil no es fácil esta energía y digamos nosotros llegamos a esta energía para mí de las meditaciones que hice esta es la 96 ¿sí? y realmente las últimas han estado como muy 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 conectadas unas con otras y digamos me van como sorprendiendo porque digo todo lo que trabajamos antes tiene tanto sentido cuando uno llega acá somos decisiones únicas de vida todo cambio es florecer uno mismo total es que en realidad la renuncia cuando vos la haces desde tu alta conciencia y ese es el camino fíjense que yo les decía que un aspecto y salió en las cartas es el campo mental ¿sí? y digamos lo primero que necesitamos para poder renunciar es ahí me dicen 100% renunciar a las formas en las que estamos pensando una realidad que nos impide soltar algo que por ahí necesitamos soltar cuando no está funcionando o nos está haciendo daño primer punto segundo punto es conectar no solo con tu campo mental bajo sino que vos puedes desarrollar tu conciencia a un nivel más alto por eso yo hablo de la supraconciencia o superconciencia porque empezás a escuchar a tu alma o sea ya no es el mensaje de tu campo mental y tu programación de lo que te dijeron que eran las cosas o la realidad como tenía que ser sino que le das permiso a tu alma de traducirte como eso que vos aprendiste puede ser mirado o interpretado de más de una forma yo cada vez más me doy cuenta que cuando hago sanaciones a personas que digamos lo que voy haciendo básicamente es transformar la forma en la que están viendo su realidad o sea además de trabajar energéticamente que nosotros movemos la energía es trabajar cambiando la forma en la que están leyendo su realidad porque mientras que vos lees la realidad de una manera que a vos te hace daño te cuesta renunciar y desprenderte de aquello que te duele ahí hay alguien que está de acuerdo con Carlos por acá Alicia y Carlos me dice que excelente cuando digo escuchando al alma es que el camino es ese por eso el segundo paso es la super conciencia y después tercer paso es realmente creer que vos podés a partir de renunciar a algo cambiar tu realidad para mejor o sea realmente tener la confianza interna para moverte hacia una realidad mejor que muchas veces cuando nosotros estamos debilitados porque la renuncia nos puede poner en un lugar de vacío que no sabemos cómo cómo llevar o cómo llenar digamos requiere de que nosotros confiemos e invirtamos energía en hacer lo que tenemos que hacer para salir adelante y evolucionar y eso es lo que generalmente te pide el alma y que venimos haciendo los humanos la mayoría distrayéndonos no haciendo eso hacemos otra cosa ¿no? entonces nos perdemos la posibilidad de ser seres creadores cuando no le estamos prestando atención al alma y que nos está pidiendo que hagamos cosas que nos gustan cuando sos energía te libera de todo pensamiento erróneo sí o sea cuando vos conectás con la superconciencia y digamos realmente empezás a escuchar esa conciencia superior te dejas guiar por esa conciencia y entonces realmente digamos haces cosas que por ahí de tu campo mental bajo no harías por ejemplo yo cuando digamos empiezo con el proceso de sanación digamos hubo momentos donde tuve mucha resistencia a esto de yo estaba en mi casa sentada por ahí pasaba una hora limpiando mi campo de energía ¿no? y estaba taca taca en su momento exploraba limpiaba mi campo de energía y yo decía esto es para mi mente ¿no? mi mente baja decía es pérdida de tiempo ¿para qué va a servir? no sé qué ¿por qué? porque para tu programa mental bajo es como incoherente estar haciendo esto porque nadie te enseñó que vos podés limpiar tu campo de energía por ejemplo ¿no? pero yo lo hacía o sea no me cuestionaba o no escuchaba no le prestaba atención y lo hacía igual ¿no? y digamos y esa juicio que salía de mi programa dejó de aparecer ¿sí? o empezó a digamos a ser transformado naturalmente a medida que yo limpiaba la energía entonces tiene que ver con esto bueno uno renunciar a esas cosas que piensa porque te enseñaron que era así y empezar a conectar con la tu verdad ¿sí? de hecho me encanta porque una frase que anoté así que puse como para decirles a ustedes es renunciar a ser una copia o sea el camino de la renuncia es un encuentro permanente con vos con todo eso que a vos te hace raro que te hace único que digamos que los demás te van a mirar y decir ¿qué es esta loca que está moviendo las manos? por ejemplo en mi caso y a mí no me importa ¿sí? ya no me importa en otros momentos me daba más vergüenza y después me dejó de importar lo que pensaron los demás porque digamos los demás están desde su programa juzgando lo que quieran juzgar ¿sí? ¿tomaste conciencia de lo que eras Seba? bueno sí o de una parte de algo de mi sabiduría o de lo que fui aprendiendo de otros que a mí me dio resultado que a mí me servía para sentirme bien conmigo todos somos energías y eso no me libera de pensamientos errores es más siempre me equivoco lo que pasa que digamos equivocarse es parte de la experiencia o sea esta idea de que y además mucho de lo que nosotros llamamos errores no son errores sino que son parte del proceso de evolución nosotros creemos que son un error porque estamos juzgando eso como algo que no es el resultado que se esperaba pero en realidad fallamos viste que las personas que son creadores que inventaron cosas objetos tecnologías lo que sea han probado cosas que le fallaban y si cada vez que vos cometés un error te vas a autoflagelar entonces claro más vale que digamos es un error no sirvo para nada imagínate tu autoestima cae acá no vas a descubrir nada porque enseguida lo que puede pasar es que eso te detenga en cambio si yo el error lo tomo como parte de la experiencia de la vida y del proceso del campo para mejorar entonces una oportunidad de hacerlo mejor la siguiente vez o de ver donde mi idea está fallando porque además esta cosa de que creemos algo y eso que creemos es inamoviblemente perfecto ¿no? entonces bueno si ya están perfectos no necesito seguir evolucionando ni aprendiendo nada y la realidad es que no es así ¿no? todos lo pasamos me dice Carlos sí yo creo que sí que todos venimos como en ese proceso de experimentar como aprender a soltar y no quedarnos atrapados en aquello que no nos ayuda a evolucionar sí bueno decía etapas del camino algunas que anoté que digamos de acuerdo a lo que fui investigando una primera etapa o paso es encontrar una dirección segura ¿sí? yo generalmente cuando alguien por ejemplo muy típica pregunta de la renuncia es la renuncia al trabajo ¿no? y entonces por ejemplo a mí me tocó renunciar a mi trabajo sin yo tener digamos algo que reemplazara ese ingreso ¿no? y eso es más debilitante en general yo tenía otros ingresos otras cosas que digamos me iban a cubrir de todas formas o sea que cuando yo tomé la decisión yo no renuncié en realidad este manifesté mi incomodidad dentro del contexto que estaba viviendo pero imaginemos que uno en un punto internamente fue una renuncia ¿sí? exacto fijar tu propósito o sea tener en claro cuál es tu contexto saber si vos estás en condiciones de tomar o no esa decisión a veces no podemos hacer otra cosa igual tomar la decisión con una dirección segura o sea una visión de hacia dónde estamos yendo ¿sí? eso es muy importante como primer paso hacia la renuncia en lugar de quedarte mirando hacia atrás que igual uno se queda reflexionando yo por ejemplo en lugar de quedarme reflexionando lo que fui haciendo es quedarme sanando porque ahí había cosas para sanar para liberar en mi campo para yo poder avanzar y no quedarme otra vez como trabada en una energía similar cuando digamos cubriera ese vacío ser auténtico sí te identifica claro en realidad es ese camino porque bueno no todos vamos a elegir lo mismo ni nos afecta lo mismo ni vivimos las experiencias de la misma manera pero un primer paso una primera etapa es encontrar esta dirección segundo el comportamiento que vos tenés con vos mismo hola Claudia ¿cómo estás? la no ser autodestructivo en la forma en la que vos pensás o sea realmente conectar con energías que a vos te eleven tu tu autoestima tu auto amor tu tu cuidado con vos mismo ¿sí? ¿qué te explota? me explota me dice Claudia ¿qué te explota Claudia? tercero reconocer de dónde surge el sufrimiento porque si hay digamos algún proceso o experiencia donde hay una renuncia hubo algo de daño en esa experiencia por eso terminamos renunciando o yéndonos o soltando algo entonces reconocer digamos en qué aspectos hay que cambiar y dónde sentimos que hay un vacío no entiendo ¿yo? bueno ah me explorás ya entendí después hoy no estoy explorando estamos vamos a meditar Claudia quedate a meditar hacer las pases con el dolor sí primero el dolor segundo el cambio muy bien lo dijiste me ayudaste y tercero reconocer el vacío sí porque digamos ahí donde me duele y mi trabajo de sanación específicamente era identificar aquellos aspectos que me me incomodaban me dolían me hacían sufrir y transmutar esa energía en algo que fuera más evolutivo que me hiciera sentir mejor ¿no? y entonces ese es el trabajo que por ejemplo yo desarrollé con las autosanaciones llevarte a una energía donde vos puedas sentir ese dolor y también liberarlo ¿para qué? para permitir la transformación y entrar en que esa energía donde eso vos lo liberás venga algo bueno a tu vida traiga algo que a vos te enriquece ¿sí? por eso cuarto paso es entender el vacío o sea si yo tengo que dejar por ejemplo un trabajo o dejar una pareja o dejar mi carrera porque empecé a estudiar algo y no no me gustaba es entender que digamos que eso se vaya a mí me permite hacer otra cosa ¿sí? hacer la transformación siempre desde el ser ¿sí? total siempre desde nosotros desde nuestra super conciencia total ¿sí? y quinto digamos crear las condiciones o sea hacer el trabajo de acción se me hace difícil ponerlo en práctica bueno mi recomendación es que vayas meditando ¿sí? para sí y sí a todos se nos hace difícil y es parte de un proceso el tema es que nuestra mente nos suele decir que vayamos más rápido de lo que podemos ir cuando por ejemplo en este caso que hablamos de la renuncia digamos es un proceso elegir a qué soltar y uno tiene que en algún momento tomar el riesgo de soltar ¿no? pero a veces nos cuesta porque digamos hay sentimientos encontrados hay a mí me encantó porque encontré en uno de los textos que decía algo así como que tenemos valoraciones defectuosas ¿sí? cuando vos valorás algo de la forma incorrecta por ejemplo vos conoces una pareja ¿no? y te imaginás esa pareja que es bárbara sería ideal perfecta ¿no? y entonces la idealizaste y cuando vos la idealizaste queda en tu campo mental esa idealización y después si te pones en pareja con esa persona como podría ser que no muchas veces o tuviste una historia y queda ahí medio flotando esta idea de que es tu alma gemela ¿sí? puede que te impida conectar con una valoración más adecuada o sea volver a revalorizar y ver si esa persona que en un momento te pareció tan bárbara realmente se comportó de una forma que mereciera esa valoración que vos le diste ¿sí? entonces muchas veces nosotros hicimos una valoración en un momento con un nivel de información pero cuando vamos evolucionando tenemos que permitirle a la conciencia mostrarnos la información ampliada ¿sí? y realmente volver a revalorizar una evaluación que hicimos de lo que sea lo mismo pasa con un trabajo yo puedo creer que entro a un lugar y que el lugar es fantástico porque a todo el mundo le gusta porque todo el mundo habla bien y resulta que yo tengo una experiencia que no es tan buena bueno pero me quedo idealizando el lugar en lugar de decir bueno evidentemente este no es mi medio ambiente y además no me permite crecer no me permite evolucionar no me siento bien o lo que sea y si puedo hacer una reevaluación entonces va a ser más fácil renunciar que si yo sigo idealizando algo que no me permite soltarlo si entonces romper esas idealizaciones es parte del camino de la renuncia porque si no igual vos seguís llenando el vacío con una valoración defectuosa no entonces bueno cuanto más limpio estoy energéticamente mi mente como conecta con la supraconciencia tiene unas valoraciones más coherentes es que aparecen dos veces a la hora de soltar dos voces a la hora de soltar perdón una que te dice que sí y otra te da excusas para que no lo hagas bueno podés mirar ahí donde están las excusas para ver cuáles son los aspectos en los que vos te sentís que no estás fuerte pues las excusas pueden ser por ejemplo en un trabajo y donde voy a sacar la plata no y es una excusa válida porque si vos digamos te viene la plata de tu trabajo y digamos no tenés otro ingreso es una excusa válida entonces por ahí digamos la idea es decir bueno antes de renunciar busco una alternativa o sea las excusas no están mal el tema es digamos si yo las escucho con conciencia y hago algo sigo bueno no no voy a conseguir nunca un trabajo porque digamos también nos quedamos con los programas de en Argentina no se consigue trabajo o digamos es muy difícil a esta edad tener pareja ese tipo de creencias que no o sea no son nada productivas no son reales las poder refutar en tres segundos ¿sí? preguntándole a gente que digamos que consiguió trabajo y ya si uno uno solo consiguió pareja a los 60 a los 70 ya tu teoría no funciona si uno solo consiguió trabajo generó algo a la edad que vos crees que no se puede tu creencia no funciona ya está basta la refutás y digamos avanzás en tu búsqueda ¿sí? te abrís a la posibilidad pero ahí donde nos cerramos en la posibilidad nos impedimos crecer pero a veces no puedo soltar el trabajo porque lo necesito pero no sé cómo puedo hacer para para sobrellevar bien primero seguramente que también si vos querés continuar en una experiencia y digamos si esa experiencia te está generando algún tipo de angustia ¿cómo vos podés cambiar tu campo mental y tu forma de ver la experiencia laboral para digamos mirarla de una forma que sea más armónica con la realidad que digamos te permite evolucionar porque muchas veces también nos pasa que nosotros le damos mucha energía a los aspectos negativos de algo ¿sí? tengo en el caso de cada persona habría que explorar cuál es la realidad que está viviendo pero a veces le damos mucha energía solo a la parte negativa y prestamos nuestra energía en ese sentido y eso te empieza a limitar porque por ahí digamos vos tenés una creencia de que tu experiencia laboral es mala y en realidad tiene que ver con cómo vos interpretás lo que tendría que ser esa experiencia digamos cómo te relacionas con tu medio ambiente entonces habría que ver ¿no? en cada caso no siempre es necesario renunciar el tema es si yo creo que digamos el contexto no da bueno ¿qué puedo hacer yo? ¿cómo puedo generar dinero de otra manera? ¿qué puedo inventar? ¿qué digamos hay muchas cosas que se pueden hacer que en principio uno puede empezar mientras que está trabajando en otro lugar ¿sí? empezar a abrir la mente a las posibilidades en ese campo para no quedarte con que digamos tenés que reemplazarlo con otro trabajo el vacío no siempre es otro trabajo es otra fuente de ingreso si digamos lo que te da ese ingreso es otra fuente de ingreso ¿sí? entonces también es como nosotros estamos interpretando esa energía que está ocupando un lugar en nuestra vida bienvenidos a los que van entrando ¿qué más tenía aquí? bueno creo que casi todo todo lo dije había algo más que quería decir por aquí con respecto a las personas que les cuesta renunciar porque renunciar denme un minuto que bajo un poquito renunciar tiene que ver con renunciar a muchas cosas tengo una lista acá trabajos explotadores amigos que no son amigos conocidos que demandan energía o familia o lo que sea que digamos que a vos en lugar de hacerte bien te está haciendo daño carreras y estudios hábitos insanos o sea mala comida este digamos cualquier especie de hábito que a vos te baja la vibración y que digamos tenés que aprender a gestionar hay que aprender a renunciar a esas cosas también objetos cosas que tenemos en casa o digamos cualquier cualquier elemento que a nosotros nos cueste soltar también es un aspecto que nos está hablando de el aprendizaje de la renuncia no es solo por eso decían no es solo con personas no es solo con trabajo sino fíjense como a veces nos apegamos a cosas y nos cuesta soltar todo lo que consume tu energía exacto porque justamente por esto que está diciendo Carlos porque cuando nosotros no estamos dispuestos a renunciar por ejemplo a cosas después hay que gestionar más cosas o sea si yo tengo muchas cosas son muchas cosas para gestionar si yo por ejemplo no quiero tener pareja pero no quiero renunciar a la posibilidad de estar con otras personas resulta que después tengo que gestionar a mi pareja y a otras personas entonces a veces las personas que no quieren renunciar están en energía de inmadurez porque no saben o no pueden elegir o sea que también la energía de la renuncia nos impulsa a tener que tomar decisiones sobre qué elegir y qué no elegir exacto se te acumulan las cosas y además después las cosas son difíciles de gestionar depende de qué sea acá moleste a alguien pero es así hola Moni es así se te acumulan y digamos esa acumulación cuando vos no estás dispuesto a renunciar es más gestión de esas cosas que acumulas sí las decisiones de vida por eso es importante entender que la renuncia sobre todo tiene que ver con elecciones de caminos de vida por eso es tan difícil porque nosotros quisiéramos saber y vieron que porque las personas se enganchan mucho con el tarot pero el tarot que te va a decir el futuro cuando ese tarot es digamos nada es una visión que puede cambiar porque tenemos miles de potenciales futuros ¿no? pero ¿por qué las personas por ejemplo se enganchan con las visiones de futuro? porque justamente tienen miedo al vacío ¿sí? entonces queremos llenar el vacío con una dirección o una información que no es lo mismo que por ejemplo escuchar tarot evolutivo porque el tarot evolutivo no te dice qué te va a pasar ¿sí? sino que te habla del presente entonces si estás mirando mirá a las personas que te hablan de la realidad presente y digamos cómo manejarla y ver si te resuena o no te resuena la información que no sea información del futuro porque te están programando el futuro y no está bueno que te programen el futuro exacto digamos la renuncia es en el aquí y en el ahora y digamos proyectando el futuro que vos querés entonces si por ejemplo yo me pongo a escuchar tarotistas y una me dice que voy a conseguir lo que quiero pero después escucho otra y me dice que no lo voy a conseguir y después escucho otra que no sabe y escucho y entonces estoy todo el tiempo cambiando de línea de tiempo yo tengo que tener en claro hacia dónde va mi energía y a dónde la voy a llevar no permitirle a cualquiera que venga a entrar a mover mis líneas de tiempo y mi energía si soy yo el que decide a dónde voy no a alguien afuera hay que estar muy atento a digamos cómo estás recibiendo la información no son los astros los que manejan tu energía si la digamos el medio ambiente puede orientar ciertas circunstancias pero sos vos quien decide dónde vos fijás tu energía por eso esta energía de renuncia también tiene que ver y de hecho lo vamos a hacer desde nuestra conexión con la tierra si porque digamos vamos a trabajar un enraizamiento fuerte a la energía de la tierra para digamos que no nos pueda mover cualquier cosa que aparece tu tiempo y forma de tu ser exacto así perfecto dicho bueno con esto ya digamos creo que hablé suficiente sobre lo que es la renuncia para el que le interese y bueno voy a ir a las cartitas pero acordarme porque salieron un montón bueno a ver vamos a empezar tenemos dos arcángeles tenemos al arcángel Uriel dejé de escuchar el tarot todo lo que sea futuro hice bien entonces total Alicia si yo también en una época me gusta mucho mirar tiras de tarot pero cuando empiezan a futurizar a mí ya los automáticamente chau o sea escucho pues me gusta ver cómo hacen los análisis muchas veces pero nada que me esté creando líneas de tiempo que yo no quiero crear y que no me interesan si porque además digamos una cosa es que vos vayas a alguien que lee o te lee a vos específicamente que está viendo información que digamos por ahí empieza a confundir tu campo de energía y tus alineaciones hay que estar muy firme en lo que uno quiere materializar bueno les decía esto yo acá no estoy leyendo aclaro no leo tarot para para el futuro yo estoy leyendo la energía de la renuncia cuando leo el tarot mi cito arcángel es verdad arcángel Uriel cuando leo el tarot y los oráculos es más para entender más sobre la energía que nosotros ya vamos a trabajar en meditación entonces tenemos a Uriel lo voy a dejar por acá tenemos a Rafael por aquí o sea hoy salieron dos se ve que esta energía es una energía bastante fuerte porque aparecieron doce arcángeles y era importante que nos acompañaran después apareció y acá es donde para mí fue como re loco porque digo ¿por qué el ángel de los inventos? ¿no? porque apareció el ángel de los inventos digo bueno digamos el ángel de los inventos tiene que ver con todo lo que es la creatividad las nuevas ideas las nuevas ideas y se ve que renunciar nos invita a generar o a impulsar ideas que estamos recibiendo y a las que no les estamos prestando atención me dio esa sensación por otro lado también se repitieron mensajes apareció este mensaje de trabaja por la limpieza planetaria que bueno todo lo que nosotros hacemos en meditación y todo el trabajo que hago tiene que ver justamente con la limpieza planetaria se llaman meditaciones creando la nueva tierra con ese objetivo renunciar para inventar total bueno eso me pasó a mí sí y después salió conéctate con el silencio que tiene una explicación bastante interesante en las cartitas de hoyo porque también salió el silencio y yo creo que digamos para uno poder tomar una decisión empezamos con esta pregunta de hecho hoy para poder tomar una decisión sobre a qué renunciar o a qué no renunciar te tenés que escuchar a vos mismo yo no te puedo decir a qué renunciar o a qué no renunciar después salió me encantó el hornero como cartita del animal que representa la energía de la renuncia y digamos lo que dice acá abajo es el desarrollo que tiene conexión también con esto de inventar y de crear como tu propio lugar tu propio espacio ¿no? ellos tienen como esta sabiduría como para tomar los elementos que tienen a su alcance y con los elementos que tienen crean su casita en un lugar seguro ¿no? y creo que digamos la energía viene por aquí de la renuncia es de vos ir creando eso en ese vacío tu lugar seguro renunciar es la decisión única de cada ser hola belleza bienvenida es la decisión única de cada ser total ¿sí? no hay otra forma sino después llegó para seguir incrementando esta idea del inventar esta cartita que justamente es la carta de la creatividad ¿no? y me encantó porque en realidad habla de una energía de la que yo hablo muy seguido nosotros hicimos la meditación de la creatividad para aquel que la quiera buscar está en mi canal de youtube y acá también pero muy abajo o más abajo es una energía que nos habla del creador ¿sí? y todos los seres humanos en realidad vinimos a despertar la capacidad creadora y la capacidad del arte y renunciar nos invita a conectar con esa energía artística creadora manifestadora ¿sí? porque muchas veces nosotros al entrar a trabajar por ejemplo para otros renunciamos a nuestros propios sueños o renunciamos a eso que veníamos a hacer entonces creo que la energía está pidiendo que en realidad pensemos de qué manera no renunciar a eso y renunciar a lo que no nos ayuda a evolucionar después aparecieron dos cartitas de semillas estelares por un lado visión panorámica dice la energía de las pléyades visionario ideas inspiradas así que nos sigue hablando de la creatividad y de la inspiración y de aprender a conectar con las energías de la superconciencia si ahora lo van a ver porque también vino baño de estrellas dice cuerpo ligero retícula de cristal transmisión activación entonces energías que nos están hablando de entrar en superconciencia para poder recibir esa información y tomar decisiones correctas sobre a qué renunciar a qué no renunciar y qué digamos es lo que nos hace bien o no a nuestra esencia para crear hay que dejar o renunciar lo que no sirve y en un en un sentido yo creo que sí porque crear requiere de darle espacio a la creación y muchas veces como entramos en la vida a tener que mantenernos renunciamos a esos aspectos nuestros que querían ser creativos querían aprender algo que les gustaba entonces bueno cómo pueden seguir incorporando esa energía en mi vida y darle permiso de crecer sí no no limitarla porque así como de un lado tenemos la energía racional consciente que nos dice tengo que pagar los gastos del otro lado del campo mental tengo la energía que dice quiero divertirme quiero gozar de lo que hago quiero crear cosas nuevas quiero inventar soy un ser creador bueno y miren y si salió como diosa dice vida pasada yo creo que muchas veces gran parte de los miedos que los seres humanos tienen no vienen de esta vida sino que vienen de vidas pasadas y por eso es que nos cuesta tanto liberarnos y entrar como en la transformación todo proceso tiene cambios sí todo proceso que hacemos implica renuncias nuestra vida yo creo que es un continuo renunciar a algo para obtener otra cosa dice acá Isis esta situación implica recuerdos de tus vidas pasadas puede ser que en la meditación vean energías de otras vidas quienes saben la meditación así que estén atentos a que información llega de otras vidas y bueno y después cartitas de hoyo salió que las voy a poner como para que poder agarrarlas el nueve nueve de oros sí que nos habla de la madurez yo creo que justamente la capacidad de renunciar no es igual cuando uno está inmaduro no sabe lo que quiere que cuando uno realmente ya maduró sí y digamos se contrapone con esta energía del posponer dice postergación no es la energía de que yo quiero vivir esto pero sigo mirándolo a través de la ventana no me permito realmente entrar en el cuadro nada te llevará si no lo ha aprendido total así es lo que pasa que nos da miedo porque mientras que nosotros estamos acá yo eso entiendo ¿no? uno digamos piensa en las cosas prácticas que tiene que resolver la vida pero cuando uno empieza a madurar a integrar toda su energía te das cuenta que así como tenés que resolver lo práctico e integrarlo en tu vida tenés que resolver también lo que a vos te llena porque eso te expande y te hace sentir bien y te genera salud ¿no? es importante también el otro aspecto después salió existencia ¿no? es como nos invita a mirar mira que ella mira la madurez ¿no? dice bueno esto ya está maduro me tengo que meter tengo que meterme en la existencia y gozarla renunciar a todo lo que me impide gozar de la vida que estoy viviendo ¿sí? y como lo hago y a través del silencio de sentir ¿no? el silencio nos permite muchas veces a través de la meditación la conexión sentir lo que hay a nuestro alrededor y digamos conectar con ese mundo entrar en ese mundo así que bueno estuvo muy muy profundo y potente la la energía de esta de esta renuncia si no hay preguntas ¿hay preguntas? existencia es estar vivo por dentro total es estar vivo en tu campo energético Carlos el adentro no son las células el interior no es tus órganos el interior es tu campo energético entonces cuando vos realmente le das vida y sacas todo aquello que está bloqueando tu campo energético el cambio el cambio se nota se siente si yo a veces cuando hago sanaciones a personas que por ahí vienen con la energía pesada para mí que digamos que son unos minutos un rato que yo siento esa energía y digo qué difícil debe ser y yo en algún momento la debo haber tenido así también digamos no juzgo pero qué difícil debe ser moverte con esa energía porque es ese ratito que yo estoy sintiendo y digo no puedo caminar me cuesta pensar o sea si ustedes se dieran cuenta de cómo están algunos campos energéticos y cómo necesitan el cambio porque realmente no te podés mover con esa energía ¿sí? entonces es importante por eso hay que renunciar a creer que las cosas si están mal las tenemos que aguantar así ¿no? vos podés hacer cosas para ir mejorando tu tu ser y sentirte mejor con vos mismo si somos parte del todo total somos parte del todo y digamos es una conciencia que por ahí nos hace a veces sufrir cuando alguien la está pasando mal o sea cuando uno ve que alguien realmente necesita un cambio de energía que no puede seguir viviendo en esa estructura ¿sí? el campo energético es una estructura energética entonces si vos estás aprisionado en tu estructura energética y digamos te tenés que liberar voy a tomar un mate y vamos a meditar esta meditación es un poquito más larga esperen que voy a desconectar unos cordoncitos que tengo que tengo en la garganta y en mi corona meditemos me dice Carlos bueno vamos a meditar ahí está pueden empezar respirando y voy a invocar primero que nada vamos a invocar al ser supremo a tu ser superior a ángeles arcángeles a todos los seres de luz que nos acompañan siempre a nuestros maestros y guías a nuestras almas vamos a invocar especialmente al arcángel Uriel y al arcángel Rafael vamos a invocar a la diosa Isis para que tengamos la oportunidad quienes así tengan que verlo ver aquello que necesitan ver de otras vidas y que puedan renunciar a ataduras que tal vez vienen de lugares que ni recordamos y vamos a invocar a nuestras almas y a la energía de la tierra porque vamos a estar trabajando desde el centro de la tierra vamos a poner las manos en nuestro corazón y primero vamos a ir a la fuente y después vamos a bajar a la tierra y ahí vamos a hacer el trabajo así que respirá y dejar que la energía empiece a elevarse a través de el canal central pasa por tu garganta y la dejas que siga elevándose y sube hasta el chakra vashna y sigue subiendo a tu corona respirá y vas a sentir como la energía sigue girando y sigue subiendo hasta el centro de la fuente divina y desde el centro de la fuente vos vas a sentir como la energía de la divinidad entra en todo tu ser sentir la protección de esa energía y también vas a ver porque la divinidad te va a mostrar y como va a ser energéticamente no necesita tener ningún significado pero te va a mostrar lo que implica renunciar entonces podés verlo a nivel energético como una luz como una forma que vos vas a traer a tu campo energético respirá y vas a sentir como la energía empieza a bajar para conectar con tu chakra corona y acá en tu chakra corona vas a liberar toda la energía de daño experimentado que ya está lista para ser liberada que te impide renunciar a él o ver las causas de por qué sentís ese dolor o el sufrimiento respirá vamos a seguir bajando al chakra asna en cada chakra además vas a ir grabando también la energía esa que recibiste de renuncia para entender cuándo si renunciar y cuándo no renunciar y ahora en el asna vamos a liberar toda la energía de sufrimiento de dolor de daño que está impidiendo la claridad suficiente como para tomar las decisiones correctas de si renunciar o no y vamos a grabar también la energía de renuncia en el campo del asna y vamos a seguir bajando a la garganta y en la garganta vamos a liberar todas las programaciones mentales improductivas dañinas dolorosas que nos impiden entrar en la energía de autoconfianza y claridad para saber cuándo renunciar o no renunciar respirá y también vamos a grabar en el campo de energía en el campo energético de la garganta la energía de renuncia y seguimos bajando ya la energía está en el corazón y vamos a hacer lo mismo vamos a liberar las heridas el dolor el daño que hemos experimentado que por ahí estamos experimentando y nos impiden de saber desde el campo de las emociones a qué tenemos que renunciar y a qué no tenemos que renunciar y vamos a grabar también en nuestro corazón de forma correcta esta energía de renuncia y vamos ahora al plexo donde vamos a retirar todas las energías de dolor de autoengaño de daño de disminución de nuestra autoimagen de programaciones necesarias defectuosas equivocadas que nos impiden conectar con la certeza de a qué renunciar y a qué no renunciar que nuestro ego no nos bloquee para renunciar a aquello que a veces necesitamos renunciar porque la energía del ego a veces es complicada con este tema y entonces grabamos en este chakra la energía correcta de renuncia esa que recibimos de la fuente y seguimos bajando y vamos al chakra sexual a las relaciones y vamos a liberar todas las energías de dolor de desequilibrio de daño de sufrimiento y sus causas para entender cuándo a ciertos vínculos o conexiones hay que renunciar y cuándo no y vamos a grabar en nuestro campo energético la energía correcta de renuncia en nuestro chakra sexual y vamos a las raíces y aquí en las raíces también vamos a liberar todas las energías de información familiar ancestral y digamos de cualquier experiencia que nosotros hayamos vivido en la tierra o que estemos viviendo que nos esté causando dolor sufrimiento angustia y sus causas y a las que a veces nos cuesta renunciar por temas que tienen que ver con el mundo material pero que si necesitamos renunciar necesitamos entender y saber y encontrar el camino para hacerlo de una forma armónica también necesitamos la fuerza para poder hacerlo y vamos a grabar en nuestro chakra raíz la información correcta de cuando si renunciar y cuando no renunciar respirar vas a sentir como la energía baja hacia el centro del corazón de la madre tierra vas a sentirte ahí te vas a sentar en el corazón de la madre tierra vas a respirar ahí mientras que meditas y ahí vamos a estar trabajando bueno la primera pregunta es cómo sentís tu conexión con este corazón de la tierra la sentís fuerte la sentís medio débil sentís desconexión estando ahí nunca estuviste por ahí sentí ponete una mano en tu corazón ahora y aumenta la conexión con la tierra date permiso de conectar más fuerte con la energía de la tierra sentís su nutrición sentí todo el amor que te está dando que nos da todos los días reconocete como hijo de la tierra si podés decir yo soy tu hijo no y ahora sí vamos a ahora que ya está expandida esa conexión vamos a trabajar con la energía de renuncia y bueno la primera pregunta es cuánto te cuesta renunciar podés incluso pensar en alguna experiencia o energía que te hace sufrir y digamos que querés soltar pero no podés soltar podemos explorar a ver cuánto le cuesta a la mayoría de las personas que hagan esta meditación renunciar y un 90% o sea que hay un miedo importante respecto de esta energía de renuncia y ahora que vos conectaste con una experiencia donde te cuesta renunciar la pregunta es si llegas a ver las causas conecta con las causas de ese sufrimiento porque en general cuando algo queremos soltarlo sentimos o nos preguntamos si tenemos que soltarlo es porque hay algo que nos está haciendo sufrir y que más allá de la experiencia externa tiene que ver con nuestra experiencia interna con cómo estamos mirando esa situación y cómo y cómo nos sentimos y nos juzgamos respecto a esa situación en esa experiencia el universo la divinidad y la tierra te pusieron en una encrucijada te invitan a tomar una decisión pero nos da miedo lanzarnos al vacío pero si vos podés elegir la dirección visualizá la dirección hacia dónde querés ir si eso que a lo que le tenés miedo a renunciar tomás la decisión de renunciar visualizá la dirección respirá tenés confianza porque la información que estás visualizando de la dirección correcta viene de tu supraconciencia ahora si todavía hay resistencia si te cuesta soltar cuál es el motivo por el cual te cuesta soltar cuál es la energía que hay ahí bloqueando a ver si hay alguien o algo bloqueando hay cordones vamos a cortar los cordones que están costando o bloqueando esa energía emocional esa energía física mira me da energía física y energía mental si entonces vamos a pedirle a la energía mental que permita experimentar esa renuncia que nos permita visualizar otra forma de pensar una renuncia y vamos a limpiar también las energías materiales que bloquean que nosotros podamos ir por la dirección correcta respirar si vos sabés mover la energía podés hacerlo liberarla vos mismo vamos a soltar también en esta resistencia cualquier sesgo negativo el sesgo negativo que no lo expliqué es lo que está entre medio de tu visión del pasado aquello que no querés perder o que temes perder y tu visión de futuro entonces es lo que hace que nosotros quedemos atrapados en la indecisión vamos a liberarlo para poder tener una visión de la dirección que que el alma quiere tomar voy a activar también para cualquier situación en la que vos necesites tomar una decisión de renuncia la claridad la energía de claridad para que puedas ver el camino la puerta la ventana por la que tenés que pasar entrar respirar 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 y dar vuelta porque estás más larga y sigue un poquito ahí viene la frase que siempre repetimos para afirmar el trabajo voy leyendo dice hoy aprendo a renunciar acepto las pérdidas necesarias y elijo cerrar aquellas puertas que me desvían del camino de mi alma para abrir las puertas que me conectan con mi presente y con la libertad si vamos de nuevo hoy aprendo a renunciar acepto las pérdidas necesarias y elijo cerrar aquellas puertas que me desvían del camino de mi alma para abrir las puertas que me conectan con mi presente y con la libertad si otra vez hoy aprendo a renunciar acepto las pérdidas necesarias y elijo cerrar aquellas puertas que me desvían del camino de mi alma para abrir las puertas que conectan mi presente con la libertad aprendo a soltar el vacío y fluir en él imaginate que te estás zambullendo en el vacío como si fuera agua como si fuera aire si y estás nadando en él estás volando en él ahí está vamos a agradecer al ser supremo a nuestro ser superior a ángeles arcángeles a todos los seres de luz que nos acompañaron a nuestros maestros y guías a nuestras almas vamos a agradecer al arcángel muriel al arcángel rafael a la diosa isis vamos a agradecer a la energía de la madre tierra y vas a sentir como la energía de la tierra también empieza a alimentar todo tu campo también lo protege y armoniza todo tus centros energéticos mientras volvés aquí a la energía del presente se agradeció a todas las energías presentes dice Carlos si total te fui leyendo Carlos me iba haciendo comentarios pero bueno no quería interrumpir porque era medio larga la la meditación bueno si quieren me cuentan cómo se sintieron yo sentí las conexiones estaban bastante duras las que corté la energía de la meditación la sentí todo el tiempo muy 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 armónica muy pacífica este y digamos realmente bueno después ustedes si quieren me pueden contar si vieron algo por ahí digamos la pueden hacer de nuevo y renunciar si hay algo a lo que tienen que renunciar y tienen que ver si renunciar o no renunciar creo que justamente es el objetivo de esta meditación si visualizar y digamos saber que estás con la energía correcta para tomar el camino que te permite evolucionar si que te conecta más con tu alma así que por ahí vamos bueno gente gracias por acompañarme hoy no sé cuánto cuánto estuvimos pero bueno este no tanto no fue tanto pensé que era más tiempo hola Vanessa nos vemos en estos días seguro que hago algún vivo charlita y hacemos exploración que había ganas de ser explorados pero bueno hoy meditábamos así que en la próxima exploramos renunciar a todo lo que no es mi proceso exacto si renunciar a todo lo que no es mi proceso lo que no me deja fluir en armonía con lo que digamos quiero manifestar quiero experimentar mi alma si hay mucho acá también de poder conectar con el con el alma si Alicia me dice gracias 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 Alicia por estar por acá por acompañar por charlarme participar gracias este valoro mucho digamos que ustedes me estén acompañando de verdad de todo corazón así que bueno nos vemos seguro esta semana en algún momentito voy a hacer algún live este no sé cuándo como siempre pero bueno en algún momento que yo vea que tengo un ratito unas horitas vamos a hacer otro otro vivo exploración les mando un beso gigante y bueno nos vemos en unos días vamos a ver qué energía viene ahora desde de esta energía donde vamos ¿no? Carlos me dice gracias Eva muy fuerte la meditación como decía yo la sentí como bastante movilizante además tengan en cuenta que trabajamos en el campo de la tierra lo cual te puede ayudar mucho a enraizar para las personas que les cuesta manifestar hay un trabajo profundo que hicimos hacia la tierra justamente para para poder tener una base más fuerte besote gigante que terminen muy bien el domingo que empiecen una muy bella semana de tarea en los trabajos mirar a ver qué estoy juzgando para ver qué puedo transformar porque a veces nosotros juzgamos y digamos por ahí hay cosas que podemos transformar y nos pueden hacer muy felices gracias por todos esos corazones hermosos Cele gracias por acompañarme te quiero besitos para vos también bueno nos vemos en unos días beso grande lejos Gracias.